Les hago la cordial invitación a toda la gente de Barranca Bermeja, más que todo personal de montaje, personal tuberos, baileros, ayudantes y a las mujeres también que estén capacitadas y no capacitadas, mañana a las 3 y media de la tarde los invitamos en la cancha del barrio Galán, la cancha contra eco y allá estaremos todos reunidos para unir la mano de obra barranqueña y hay muchos trabajos que van a comenzar este año y necesitamos el apoyo de la gente para reclamar las vacantes que van a haber para la gente de aquí de Barranca Bermeja. Sí, ya hemos hablado con algunas empresas, ayer estuvimos reunión con unos empresarios y ya nos dijeron que en la otra semana nos vamos a reunir para ver oportunidades laborales para la gente acá en Barranca, como hay otras que han sido negativas, que no han querido, pero estamos haciendo el ejercicio con la gente de nosotros para poder lograr ese objetivo de que se le dé más oportunidad a la gente de Barranca.